Les presento a una gatita hermosa, mi nueva gatita aquí en la casa Ella se llama Sissy Y bueno, es nuestra nueva integrante en la familia Está tomando ahorita su leche Y bueno, ahí está Está hermosa ella Cómo juega en su camita hermosa Es hembrita y se llama Sissy Y recién me la trajeron ayer Tiene dos mesesitos y dos meses y medio Y estoy contenta porque es juguetona Es alegre pero quiere que estés con ella Porque si no estoy con ella hago otras cosas Hace rato me puse a limpiar y se mete ahí En la pared hay como un hueco Se mete ahí y no quiere salir de ahí Es como que, no sé, la siento que se pone triste Entonces, y yo con la música Entonces no, he apagado la música Y estoy tratando de darle mi tiempo Y así se está más, más engreída Más, más alegre Bueno, les cuento Que ayer yo estaba súper, súper contenta Porque me la trajeron recién ayer Y bueno, le compré pues su Le he comprado este su bañito Esto es la tierrita que le ponemos Acabo ya de botar la Sus depósitos ya lo acabo de botar Y bueno, eso fue lo que le compramos También le compramos su camita Y esto que es para que juegue Para que arañe En vez de que malogre el mueble Arañándolo Entonces esto de acá es muy bueno Para que jueguen Ahí les muestro Esto de acá es muy bueno Y eso de ahí, eso es como un Un deodorante Para que ellos vuelan Y se queden allí Les gusta No me acuerdo cómo se llama Más tarde les explico Pero bueno, sí Le compré tres platitos Y me falta uno Voy a tener que comprarle uno más Yo le había comprado su leche El leche en polvo Para mezclarlo con agua Y le he dado Es que es ese de allá Y no me lo toman No le gusta No entiendo por qué Y ahora le he dado Leche fresca De 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 caja Le he puesto ahí Y sí se lo toma Y no sé Estoy preocupada Tal vez le hace daño Porque como tiene recién Dos meses y medio Me da miedo Pero sí se lo ha tomado Está tranquila La leche de polvo Que le he comprado Y me ha costado caro Me ha costado 60 cunas No se la toma Esta leche de caja Está a 10 cunas Y sí se la toma Bueno Este es su galletita Y aquí le doy Su comidita Con carnecita Y bueno Le compré unos juguetitos Acá hay un centro Especializado Donde venden cosas Solamente para animales Y me compró su bolsita Para la próxima vez Que tengan que comprar Sus cositas Ahí me llevo su bolsita Y ya Qué lindo Y sí También le compré Este juguetito Eso de acá Que a ella le encanta Miren cómo está ella A ella le encanta Esto de acá Le gusta jugar con esto Es así Un palito Que le cuelga Esto de acá Y ella es Ella es feliz Jugando con esto Es una engreída Sisi Le he puesto de nombre Sisi Porque su nombre Ahí a ella le habían puesto Nombre Y su nombre es Samila Pero como es muy largo No sé Siento que Sisi Es más corto Más fácil No me voy a olvidar Como que Samila No me acuerdo De verdad Entonces le he puesto Sisi Simple y corto Y ya Así que la llamo Sisi Y bueno Así que Esos juguetitos También Eso de ella También son sus juguetitos Que les puedo cambiar Solamente se Se intercambian De esto Le pongo en este palito Y le saco esto de acá Estas plumitas Y le pongo acá también Y así Y así Para que juegue Es Eh Hoy día vamos a ir De nuevo A ese centro Comercial Este Pet Center Pet Center Le llaman aquí Eh Voy a ir ahí de nuevo Porque le tengo que comprar Una Una jaulita Para cuando la lleve A que le pongan su vacuna Porque me la han puesto Este Ya Ella ya vino Con Con Vacunada Con una vacuna Y también con Un chip Ya Ya está Ya está con eso Y su segunda vacuna Es en tres semanas Así que Por eso necesito Llevarla En En esta jaulita Y entonces me la voy a comprar Hoy día en la tarde Cuando llegue Mi esposo del trabajo Entonces ahí vamos a ir A comprarle eso Y sí Y también le voy a comprar Uno más de esto Porque necesita Para el agua Esto de acá Yo le había puesto aquí Agua Y no me toma el agua No entiendo por qué Aquí está Ya Esta es la La lechecita Que yo le compré Eh En este centro comercial Que se llama Pet Center Y Le compré Me costó 60 cunas Esta carita Tienen 200 gramos Es leche en polvo Que se mezcla Con agua Y queda Así Pero no me la toma No quiere tomarla Y le he dado leche De De caja Y sí la toma Bueno También le compré Esto de acá Que es Una No sé Comidita para gatos Y Me encantó Me encantó Todas las cositas De gatitos Es una locura Es hermoso Le compré Esta Su comidita Todavía no le he dado Porque la persona Encargada De De Que me la dio En adopción Este Me trajo Una Una bolsita Con 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 sus comiditas Entonces ya tenía Comidita extra Me trajo Todo esto De acá Y ya se Ya se comió Varias latitas Ya Les voy a mostrar Y bueno Aquí está Las acabo de sacar Es lo que la señora Que me la trajo Me dio Esto me la regaló Prácticamente Esto me Me regaló Y me dijo Aquí tienes En esta bolsita Me dijo Aquí tienes la comidita Para Extra Para ella Por si no No tienes nada Ahorita Es Y bueno Pues yo estoy Bien agradecida Porque me la trajo Y miren Miren que rica Y esto Este A ella le encanta Esto bastante Y ya Ya se ha terminado Dos paquetes Dos paquetes enteros Ya se me ha terminado Miren aquí Ya está vacío Esto Ya se lo terminó Que es esto de acá A ella le encanta Esto de acá Es una Es con carnecita La verdad No sé muy bien Que es Pero bueno A ella le encanta También me trajeron Esto de acá A ver si se ve Ajá Esto de acá también Que debe ser Pues también Carnecita Y su purecito Esto es lo mismo Y también me trajeron Esto Y bueno Esta comidita Para ella Me la trajeron Y yo estoy contenta Y bueno Estoy contenta Por Por su llegada Me llegó con comidita Y Y ya No Voy a tratar De darle Su A que se acostumbre Con esta lechecita Si no quiere Pues ya no la voy a dar Pero bueno Ahí vamos a ver Como Como ella Se 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 acostumbra Aquí Y ya está A ver Vamos a ponerla acá A ver Hola Sí, sí Hola Sí, sí Hola Mi amor Ella es Ella es mi nueva Engreída De la casa Está cansadita Porque ha jugado Bastante Ya comió Y hizo sus necesidades Y está cansadita Así que Así que la voy a dejar Ahí en su camita Que se duerma Tranquila Y no voy a hacer Buya Porque cuando Prendo la La tele Parece que no le gusta La buya Y se Se esconde Y ya Y bueno Ella es mi reina Que se va despidiendo Dice Voy a dormir Voy a descansar Y nos vemos después Chao Bueno chicos Aquí está Por fin Ya le compré Su jaulita Que necesitaba Para cuando me la lleve A que me la vacunen En la veterinaria Y está haciendo Uy Aquí está jugando Y bueno Aquí está Esta es Me gusta como es Pero me he dado cuenta De un detalle Es que No No tiene Un colchoncito adentro Así que voy a tener Que comprarle un colchón Sí Me he dado cuenta De eso Que me falta Comprarle un colchoncito Para que Este más Cómoda Ahí adentro Para cuando me la lleve Creo que mi esposo Es el que Se la va a llevar Porque yo voy a estar Ocupada Así que bueno Bueno La cosa es que Ya la tengo Tengo lista En donde transportarla Porque si es necesario Llevarla aquí Entonces Por eso me la compré Y también Compré un platito más Se acuerdan que La vez pasada Tenían solo Tres platitos Ahora tiene cuatro Mi piso está sucio Porque Ella para derramando La leche Para derramando Así sus cositas Entonces Y eso Queda trapeado En la mañana Esto ha sido Ya en la tarde Así que bueno Y sí Y ella está aquí Jugando Haciéndome compañía Es tremenda Es una juguetona A ella le gusta Estar jugando En todo momento En todo momento No le gusta No le gusta Que ponga Música fuerte Porque a mí me gusta O sea Tener mi propio tiempo Y estar con la música Mientras no sé Limpio la casa Mientras lavo Así me gusta Me gusta poner música Pero ella parece que Le da un poco de O si no Programas también Pero ella le da Parece como miedo Por la bulla Por no sé Y no No quiere que yo Que ponga música Porque saben Porque saben que pasa Ella agarra y se esconde Se va al cuarto Por acá Y se mete debajo De la cama Y se queda ahí En el oscurito Y digo Que le pasa Que pasa Estás triste No sé Entonces apago la música Y estoy con ella Me pongo a jugar con ella Le doy tiempo Y ella está contenta Feliz aquí Entonces En ese lado Si me he dado cuenta Que todavía Como que le falta Acostumbrarse Tal vez No Le falta No sé Más confianza Adaptarse Aquí en la casa Conmigo Adaptarse A mi música No sé Poco a poco Ya Poco a poco Le estoy poniendo Música Ni siquiera Le pongo música La verdad Lo que pasa Es que Lo que yo hago Cuando ella está así Este por ejemplo Está durmiendo Acá la pongo yo Para que duerma Entonces yo estoy aquí En el mueble Y ven con mi almohada Porque esa cojín Es muy pequeña Entonces yo pongo mi almohada Y entonces lo que hago Es Agarrar mi Mi tablet Y Me pongo audífonos Y empiezo a ver ahí Este Mis programas Todo este Con audífonos Y mientras ella está durmiendo Acá tranquila O sea Yo estoy sola en la casa Con ella Pero sin bulla Porque la bulla La No sé Le incomoda bastante Creo Así que Tengo que estar así Así con ella Simplemente ¿No? Y darle Darle el tiempo Porque es bebita O sea Ella tiene dos meses y medio Y es bebita Parece O sea Ya se le ve larguita ¿No? Larguita Pero es bebita todavía Es bebita Y menos mal La leche no le ha caído mala Porque Esta leche Por ejemplo De caja Porque la leche en polvo Que yo le compré No me la toma Así que por las puras La he comprado Esta nueva Pero no le hacen daño Al menos no he tenido Ni derrea Ni nada Así que está bien El agua Hasta ahorita Porque esto Esto lo compré Para su agua No me tome el agua Miren No me tome el agua Mi esposo me ha dicho Que no le dé leche Para que tome agua Pero me da pena Porque a veces se pone a llorar Y aquí le pongo su Su comidita De la carne Que viene en unas latas En una Si en latas me viene Entonces ya le he dado Una lata por día Porque la persona Que me la trajo Que es la que me la dio En adopción Me dijo que es una lata por día Le das dos veces al día La mitad de la lata En la mañana Y la otra por la tarde Entonces yo ya le he dado Todo entero O sea ya no Ya no puedo darle más Y porque está pequeña No la quiero engordar Tan rápido Así que Ahí tiene sus galletitas Ah me olvidé mostrarles Que la señora También me había traído Una bolsa de galletas Y tengo bastante Todavía hay bastante galleta Así que Bueno Eso es lo Ese es el update Que le quería dar Esta minera preciosa Está limpiando Y bueno Ahí está jugando Esto de acá Ahorita Está aquí Pero como que No me le toca mucho Pero cuando me la pongo Aquí en el medio Ahí sí Ahí se pone a jugar Porque le tengo Porque ahí parece Está como de adorno No me la toca mucho Así que tengo que estar Cambiando de posición Para que ella juegue Para que se entretenga Y así Yo también ya le he puesto Más arena A su baño Porque este es su baño Ya le he puesto Más arena Le he cambiado Le he botado Y bueno Y sí Solamente me falta Comprar Ah Aparte de comprarle Su colchoncito Ahí adentro Para cuando me la transporte Para que me la vacune Le tengo que comprar shampoo Porque esta niña No les digo Ay no 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 mi amor No Ese moleno es mío Mi reina Ay ya Es que esa sí Es una gatita Vamos a tener Ven Ven Esto se araña Mi reina Esto No me arañes Eso por favor Aquí está Aquí está mi reina A ver Juega Ven 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 Ahora sí Quieres jugar ¿Verdad? Con esto Mira Uy Uy ahora sí Ahora sí pues Esto sí me arañas Lo que tú quieras Mi reina Eso sí me puedes arañar Todo lo que tú quieras Pero solamente esto Por favor Por favor Es una bella Me encantan sus ojitos amarillos Miren sus ojitos Miren qué bonitos Sus ojitos Otra cosa más Que les estaba contando Que se me olvidó Es que Tengo que comprarle shampoo También Tengo que comprar shampoo Porque Esta gatita hermosa Se mete Cuando pongo música Se meten los huecos Ahí debajo de la cama Y No sé En dónde se mete Y Ah Había un hueco en la pared Y le tuvimos que Tapar prácticamente Y ese hueco Estaba puro de tierra Y todo eso Que estaba al costado Del closet Y bueno La cosa es que Ya salió sucia Ya está sucia Así que la tengo Que bañar Y no tengo Este shampoo Para Para gatitos Así que Voy a tener que Comprar uno Voy a tener que Comprarle uno Para ella Para bañarla Para que se vea Así guapa Que se vea hermosa Así que es lo que Vamos a hacer Ya iré mañana Porque hoy día Ya es domingo Y Sí También les Había mostrado Acerca de Esto Esto De acá A ver Que A estos Animalitos A los gatitos Les encanta Se vuelven locos Por este olor Delicioso Que se me acaba De olvidar Otra vez Bueno La cosa es que O sea También viene En hierbas Pero lo he comprado Así como En spray Y lo voy a poner Aquí para que Solamente se quede Aquí jugando Y no se vaya Y no se me vayan Los muebles Para que no me Desarmen Los muebles ¿Verdad?